Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a este evento. Les recuerdo por favor a todos los asistentes mantener los micrófonos apagados durante la conferencia de Estefanía Vela. Cualquier pregunta puede ser puesta en el chat y con todo gusto se la comentaremos a Estefanía para que nos apoye con sus comentarios. Damos la bienvenida y agradecemos la asistencia de todos los presentes a nombre del Capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y en particular de la Comisión de Jóvenes Barristas, coordinada por Alejandra Abreu y quien ha hecho posible el día de hoy este evento. El día de hoy nos acompaña nuestra ponente Estefanía Vela Barba, a quien le agradecemos su tiempo y la disponibilidad para poder llevar a cabo este evento. Les platico un poquito de ella. Estefanía Vela Barba es directora de Intersecta, una organización feminista que se dedica a la promoción de políticas públicas para la igualdad. Estefanía estudió la licenciatura en Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la maestría también en Derecho en la Universidad de Yale, en donde está desarrollando sus estudios de doctorado en Derecho. Estefanía cuenta con una serie de publicaciones relacionadas con la discriminación. La más importante de ellas es el libro La Discriminación en el Empleo en México, que fue publicado por el Instituto Belisario Domínguez y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en el 2017. Estefanía también ha podido colaborar con instituciones públicas para la realización de distintos protocolos relacionados con la discriminación y la violencia. Por ejemplo, en el periodo 2013-2014 colaboró con la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la elaboración del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. En el periodo 2016-2017 colaboró con el Instituto Nacional Electoral en la elaboración del Protocolo para garantizar el derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género de las personas que elaboran en el Instituto Nacional Electoral. En el periodo 2017-2018 colaboró con el Instituto de Liderazgo, Simón de Beauvoir, y la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México en la elaboración de dos productos, el Protocolo para la Prevención y Sancionar el Hostigamiento Laboral y Sexual en la Administración Pública y la Guía de Buenas Prácticas para combatir la discriminación y la violencia en los centros de trabajo en la Ciudad de México. A lo largo de su trayectoria ha impartido una variedad de conferencias, talleres y cursos, todos relacionados de alguna forma u otra con la discriminación y la igualdad. Estos cursos han sido impartidos en una variedad de instituciones públicas y privadas entre las que se encuentra el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal, la Procuraduría Federal de la República, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, entre otros. Agradecemos muchísimo la disponibilidad de Estefanía y les recordamos a los asistentes mantener apagado el micrófono y cualquier pregunta realizarla a través del chat. Muchísimas gracias, Estefanía, y la audiencia es tuya. Muchísimas gracias por la introducción y por la invitación. Gracias, por supuesto, a la Barra Mexicana Colegio de Abogados, del capítulo Nuevo León, Alejandra Abreu, porque fue quien me extendió esta invitación. Y me da un poco de tristeza porque una de las cosas que nos dijo es que yo soy de Monterrey, ahí viví toda mi infancia y mi adolescencia, y la posibilidad de que esto hubiera podido ser allá donde siguen mis papás hubiera estado bonito, pero bueno, COVID, nos toca Zoom, y como quiera, pues bueno, siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Trataré de ser relativamente breve, me imagino que todo el mundo ya a estas alturas está un poco cansado de este tipo de formatos, entonces al menos para que sea un poco interactivo, trataré de apurarme lo más posible. Se me extendió la invitación, ¿Sí me están escuchando bien? ¿Alguien ponga? Se escucha perfecto, Estefanía. Aquí yo te voy a dar señales de vida de tiempo en tiempo. Se me invitó, y de eso va la charla del día de hoy, a hablar sobre todo de la diversidad familiar en el contexto del reconocimiento de las uniones de personas LGBT. Esto es, estamos en el mes del orgullo, para quien no sepa, entonces, si bien, y esto lo aclaro porque sabemos que la diversidad familiar podría abarcar una diversidad de asuntos, pero el foco es sobre todo el reconocimiento de parejas, uniones o familias conformadas por personas que son LGBT. Desde ahí voy a compartir un poco pantalla, que a mí me sirve un poco para ordenar mi cabeza. Y precisamente, dado que es el mes del orgullo, no quiero dejar de señalar, cuando se hablan de derechos de personas LGBT, no lo quiero dejar de señalar, estamos hablando de todos los derechos humanos reconocidos, ya sea por nuestra constitución o por tratados internacionales. Aquí pongo, digamos, en el centro las personas, en este caso estamos hablando de personas LGBT, personas que son lesbianas, gay, bisexuales, trans, o de algunas otras identidades no normativas. Y hay una variedad de derechos que se podrían analizar, que se podrían estudiar, por el que podríamos pelear. Pongo algunos, no son todos, sabemos que nuestra constitución, sobre todo, es amplia y habla de una variedad de derechos. Está el derecho al libro de desarrollo y la personalidad, el derecho a la identidad, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, vivienda, libertad de expresión, acceso a la justicia, participación política, el derecho a fundar a una familia, el derecho a la vida. Y la sesión de hoy va a estar referida, sobre todo, nada más a uno de esos múltiples derechos. Para quien tenga interés en clavarse en alguno de los otros derechos, sugeriría como un punto de partida, nada más punto de partida, aquí les estoy poniendo justo el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, que es un documento que publicó la Suprema Corte y que precisamente hace este análisis de todos estos diferentes derechos, el sustento constitucional que tienen, el sustento convencional que tienen y de qué manera deben ser utilizados a la hora de resolver casos. Dado que es un documento de la Suprema Corte, está pensado, sobre todo para jueces, juezas, pero creo que puede ser sumamente útil también para quienes litigan estos casos, de nuevo, como una fuente sobre todo jurídica para estos temas. Sin más, voy a entrar de nuevo al tema de la diversidad familiar y aquí me gustaría empezar reconociendo algo para mí que es muy importante. Deben saber, a estas alturas, 2020, que ya llevamos prácticamente una década, de hecho, en agosto se cumplen 10 años desde la acción de inconstitucionalidad 2-2010 que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se reconoció la validez de incorporar a las parejas del mismo sexo en el régimen del matrimonio. Entonces, ya llevamos 10 años en donde se han ido reconociendo estas familias y si queremos entender cómo es que llegamos aquí, hay muchos factores que se tienen que analizar, pero hay menos dos que a mí me parecen cruciales. Uno, que es el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT. Precisamente, no puede descontextualizarse el reconocimiento de estas familias fuera del marco más amplio del reconocimiento de estos derechos. Solo por poner un ejemplo, recordemos que en el 2000-2001 se reforma la Constitución para explícitamente reconocer el derecho a la no discriminación y como una de las causas de la discriminación prohibidas se incluye la categoría de preferencias que aunque no se incluye preferencias sexuales, la intención, por supuesto, era reconocer de alguna manera que las personas que tienen, en este caso, una orientación sexual distinta a la predominante no deben de sufrir discriminación. Pero lo otro, y dado que estamos en un evento de este tipo, en su mayoría asumo con personas que estudiaron derecho o que litigan, me parece fundamental si queremos entender cómo es que llegamos a reconocer esta diversidad familiar, ver de qué manera ha ido evolucionando el mismo concepto del matrimonio, el mismo concepto de la familia. Yo diría también que si queremos entender este giro, esa es otra de las pistas que tendríamos que ir rastreando. Desde aquí, quiero hacer una evolución breve y que tiene que ver un poco con esto. Si nosotros analizamos el concepto de matrimonio jurídico, ahorita solo me voy a enfocar en lo jurídico, y poniendo como límite, digamos, la ley de matrimonio civil de 1859, el código civil de 1870, que ya sabemos que la institución llamada matrimonio es mucho más vieja, pero por poner un límite, tenemos un concepto muy particular del matrimonio. Primero, en nuestro orden jurídico, y creo que esto se ilustra perfectamente en la epístola de Melchor Ocampo, partimos de esta idea de que el matrimonio, y esto lo decía literal la epístola de Melchor Ocampo, es el único medio moral de fundar una familia. Entonces, esta es una primera clave para entender de dónde venimos y de qué manera fue evolucionando al grado tal en el que el reconocimiento de parejas del mismo sexo puede entenderse como parte de esa evolución que ya venía dándose. Entonces, lo primero que me parece crucial es esta idea de que el matrimonio es el único medio moral de fundar una familia. Esto significaba que todo lo que caía fuera de la institución matrimonial quedaba invisibilizada de alguna manera jurídicamente o incluso castigada de alguna manera jurídicamente. Hay dos cosas en los que esto era muy evidente. Por ejemplo, no se reconocía el concubinato. El concubinato es algo que se va reconociendo hasta tiempo después porque el concubinato pues era otra forma de formar una familia que para el derecho no era la adecuada, entonces quedaba afuera. El otro ejemplo que este, quienes estudiaban derecho lo deben de reconocer perfectamente, la distinción entre tipos de hijos a partir de qué tipo de relación tenían tus padres, los hijos naturales, no naturales, etcétera, etcétera. Pero además de que el matrimonio era el único medio moral de fundar una familia, se reconocía que el matrimonio tenía ciertos fines. Entre ellos es conservar la especie, que esta es una de las ideas precisamente que ha sido disputada particularmente en el caso de matrimonio entre personas del mismo sexo y lo que me encanta es la epístola de Mechorio Campo de suplir las imperfecciones del individuo que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano. Entonces, si asumía esta institución, esta idea de que el matrimonio era el único espacio, digamos, en el que las personas podían reproducirse, que considerando la época también era el único espacio en el que las personas podían legítimamente tener relaciones sexuales, el matrimonio se estimaba necesario para sacar lo mejor de las personas. Se asumía que las personas éramos estos individuos, digamos, incompletos, insuficientes y que solo una vez que nos casábamos podíamos sacar todo nuestro potencial, ser mejores de alguna manera y, por supuesto, se asumía que el matrimonio, y esto es fundamental, era el único espacio en el que los niños, las niñas podían ser criados. O sea, no bastaba tener hijos, sino que esos hijos tenían que crecer en el contexto de un matrimonio. Los tres fines eran fundamentales para entender la institución. ¿Por qué? A partir de estos fines, digamos, también esto es fundamental, se entendía cómo estaba conformado el matrimonio. Si tú querías, por ejemplo, que si tú creías que el matrimonio era para la reproducción, pues la pregunta obvia es, pues, ¿quién se puede reproducir? Y en el siglo XIX y todavía hasta hace muy poco, la única reproducción posible era si las personas tenían sexo entre sí. ¿Qué personas? Hombres, mujeres. Pero eso no era todo y esto me parece fundamental. Por otro lado, y esto lo podemos ver en el resto de la epístola de Nechor Ocampo, se asumía que los hombres y las mujeres, además, tenían características esenciales que eran diferentes pero complementarias. Decía la epístola, el hombre tiene ciertas dotes sexuales que son principalmente el valor y la fuerza y por esta razón debe dar y dar a la mujer protección, alimento y dirección, tratándola siempre como la parte más delicada, sensible y final. Y la mujer, a su vez, tenía características opuestas pero complementarias. Era débil, pero era abnegada, era bella, era compasiva, no era perspicaz, era tierna y por estas razones, por una parte, debería darle al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo y por otra, también deberían encargarse del cuidado de los niños. Y esto tiene toda, por eso se habla precisamente de esto de la ideología de género, porque se partía de esta idea de que las personas con cierto cuerpo que clasificamos como hombres, las personas de cierto cuerpo que clasificamos como mujeres, además de tener esos cuerpos, tienen ciertos atributos que son los necesarios para que hagan este binomio perfecto de pareja y a la vez este binomio perfecto para educar a los niños y las niñas. Si tú solo tienes una madre o si tú solo tienes un padre o si tienes dos padres o dos madres, bajo esta lógica es como si tuvieras un rompecabezas incompleto, te están faltando ciertos elementos que serían cruciales. Si tienes dos mujeres tienes dos personas sensibles, pero no tienes necesariamente una persona valiente. Si tienes dos hombres tienes fuertes pero bruscos y te hace falta el componente digamos de delicadeza y de pernudo. Y esto de nuevo, aunque hoy en día mucho de la disputa en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo se ha concentrado en la parte de que no pueden reproducirse, en el fondo también y esto lo podemos ver sobre todo en discusiones públicas, hay esta idea de que si hay dos papás o si hay dos mamás a los niños, a las niñas les falta algo de alguna manera. Y ha sido este concepto de nuevo el que ha ido mutando con el tiempo muchos de los cambios se fueron dando legislativamente aquí incluyo por ejemplo el que hayan borrado la distinción entre los hijos para reconocer los derechos de todos los niños y niñas bajo esta idea de que pues tus derechos como criatura no pueden no deben depender del estatus jurídico de la relación de tus padres se reconoce el concubinato entonces se rompe esta idea de que el matrimonio no es el único medio moral de fundar una familia se permite originalmente recordemos que no podía haber divorcio se permite el divorcio aunque queda limitado ya sea a la voluntad de ambas partes o a las famosas causales en 1974 una de las reformas que a mí me parecen fundamentales es precisamente la reforma constitucional al artículo cuarto donde se reconoce la igualdad entre el hombre y la mujer ante la ley que se supone que se vuelve el fundamento precisamente para ir borrando todas estas distinciones entre el padre la madre el esposo y la esposa entonces todo esto es un proceso que va de alguna manera ya uno trastocando la institución del matrimonio trastocando la figura jurídica del matrimonio y aquí aclaro estoy usando institución y figura jurídica indistintamente sabiendo que tenemos una larga tradición jurídica donde la palabra institución tiene una connotación muy particular yo hablo indistintamente para hacer referencia a esta figura llamada matrimonio ahora además de estos cambios que ya venían ocurriendo sin embargo creo que también es importante reconocer un cambio de paradigma que puede ser visto también en el caso de la suprema corte de cómo los mismos derechos humanos vienen ya a informar y a sustentar la labor tanto legislativa por una parte pero sobre todo jurisdiccional por otra parte y para mí hay un caso que muestra mejor que ningún otro este cambio en cómo entendemos el matrimonio cómo entendemos la constitución cómo entendemos los tratados internacionales y es el caso precisamente de la violación entre cónyuges que no sé que tanto lo conozcan para quien no es uno de mis casos favoritos hay una contradicción de tesis la contradicción de tesis 5 diagonal 92 que resuelve la primera sala de la corte en 1994 y la pregunta jurídica que tenían que responder es la de coloquialmente qué es jurídicamente hablando la violación entre cónyuges y digo jurídicamente hablando porque si ustedes leen el fallo en todo momento todo mundo reconoce que un esposo puede violar una esposa que dentro del matrimonio puede haber violación la pregunta es las leyes el derecho cómo deben entender ese fenómeno se puede hablar de violación entre cónyuges o no esta pregunta quizá a muchas personas sobre todo quienes son jóvenes hoy parezca un sinsentido pero lo interesante es cómo y tiene que ver con la respuesta que da la corte hay toda una tradición que es la tradición de entender el matrimonio como esta institución natural con ciertos fines y que una vez que tú entiendes los fines del matrimonio a partir de ahí vas resolviendo los problemas jurídicos que se te plantean que en este caso resulta de la siguiente manera dice la Suprema Corte si queremos saber si hay violación entre cónyuges o no tenemos primero que nada entender cuál es la naturaleza del matrimonio el matrimonio es una institución en la que entran las personas con el fin de reproducirse si entras con el fin de reproducirse de reproducirte aceptas lo que eso implica aceptas que eso implica tener relaciones sexuales entonces no puede haber violación entre cónyuges porque eso que está pasando no es una violación es en realidad el ejercicio de un derecho que adquiriste al momento de casar un derecho que se ve con su espejo una obligación que en este caso es el famoso débito carnal el fallo es interesante porque si ustedes lo leen en ningún momento la Suprema Corte esto es 1994 en ningún momento voltea a ver la constitución en ningún momento voltea a ver los tratados internacionales y por qué hubiera sido relevante porque ya desde entonces en la constitución podía verse por ejemplo el derecho a decidir pero la corte simplemente se limita a responder diciendo la naturaleza del matrimonio por un lado y la doctrina jurídica por otro nos llevan a sostener que no puede haber violación entre cónyuges y de nuevo esta estructura es precisamente lo que por lo general se argumenta para oponerse al matrimonio igualitario el matrimonio es una institución con su propia naturaleza y cualquier cosa que modifique esa naturaleza trastoca el matrimonio lo que es en este caso violatorio de la esencia de ese matrimonio el cambio se da y por esto lo pongo de nuevo como antecedente mi punto es precisamente si matrimonio igualitario se hubiera planteado la corte en este momento hubiera aplicado exactamente esa misma lógica el matrimonio es una institución para la reproducción dado que es para la reproducción tiene que ser un hombre tiene que ser una mujer matrimonio igualitario desnaturaliza la institución ¿qué pasa? finalmente en el 2005 le piden a la corte modificar esa jurisprudencia en la solicitud de modificación de jurisprudencia en el año 2005 y háganse de cuenta que la suprema corte de repente ya descubre que existe la constitución y descubre que existe el derecho a decirlo y lo que dice la corte es que uno fundamental el matrimonio no está exento del régimen constitucional el matrimonio siempre tiene que regularse siempre tiene que entenderse en relación con la constitución y en este caso existe un derecho el derecho a decidir que le permite a las personas constantemente decidir si y cuando como quieren tener hijos dice la corte este derecho no se pierde por virtud del matrimonio incluso si tú te casas incluso si el matrimonio se sigue definiendo como una institución enfocada a la reproducción tú como persona no pierdes el derecho a decidir si y cuando como y donde te reproduces entonces es de nuevo este esquema este rompimiento en donde ya el matrimonio no puede entenderse como una figura paralela al régimen constitucional el matrimonio se tiene que entender a la luz de la constitución y cuando el matrimonio entra en conflicto con la constitución el matrimonio necesariamente se tiene que transformar tenemos entre este caso que es de nuevo del 2005 el 2010 algunos otros fallos que me parecen relevantes en este periodo por ejemplo la suprema corte también resolvió el primer amparo relacionado con divorcio sin causales como recuerdan la ciudad de méxico fue la primera entidad en el 2008 que reconoce la posibilidad de que el matrimonio se termine por la sola voluntad de una parte sin tener que demostrar en un juicio que había razones para terminar la relación se impugnó esta regulación el caso llega a la suprema corte y vemos que en este caso era una mujer argumentaba con la misma estructura el matrimonio tiene una naturaleza esa naturaleza no puede ser desecha por la mera voluntad de unas partes el que tú permitas que por la voluntad de una persona se diluya el matrimonio atenta contra la naturaleza del matrimonio y la suprema corte le dice lo siento mucho pero aquí tenemos un derecho que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad el estado no puede obligar a una persona a permanecer en un matrimonio si no quiere te puedo tutelar la pensión te puedo tutelar todos los otros derechos que se derivan de la relación pero el estado no puede obligar más a una persona a permanecer en ese matrimonio si no quiere entonces de nuevo lo pongo esto como antecedentes que hoy creo que ya incluso damos por sentado pero que todavía hasta el 2005 eran increíblemente novedosos y que para mí al menos jurídicamente ayudan a entender por qué cuando el caso finalmente del matrimonio llega a la suprema corte vemos una corte un poco más como con una confianza de decir que el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo es un tema con sustento constitucional ahí digamos para quien no sepa recordemos también que en este caso es la ciudad de México la primera entidad federativa del país que reconoce en el 2009 diciembre de 2009 dos cosas que me parecen de hecho muy interesantes por un lado amplía el concubinato a personas del mismo sexo y amplía el matrimonio a parejas conformadas por personas del mismo sexo a la vez no trastoca el artículo referente la adopción pero una vez que las personas pueden ser una pareja en concubinato o ser una pareja casada queda entendido que ya pueden solicitar el proceso de adopción esta reforma se impugna por la procuraduría general de la república en ese entonces y la pregunta que tiene que resolver la suprema corte en la acción de inconstitucionalidad dos 2010 es si es válido ampliar el matrimonio a las parejas del mismo sexo y esto lo digo porque justo lo que no se impugna es el concubinato el procurador se enfoca solo en el tema del matrimonio aquí de nuevo vemos una suprema corte que para resolver esta pregunta en todo momento está viendo la constitución en los tratados ya no es una suprema corte que se queda simplemente en la doctrina civil y mucha de la disputa se reduce sobre todo a cómo interpretar el artículo cuarto de la constitución que es el artículo que establece que la ley debe proteger a la familia justo el procurador lo que argumenta es que ese a la familia tiene que entenderse como la conformada entre un hombre una mujer y los hijos que para el procurador históricamente ha sido precisamente el matrimonio entonces según el procurador cuando tú amplías el matrimonio a personas del mismo sexo trastocas la institución del matrimonio tal y como según él estaba reconocida en la constitución lo que la suprema corte y esto es interesante porque el procurador se agarra de la reforma de 1974 que es cuando se introduce este dispositivo esta disposición constitucional que en esa reforma se introdujeron a la constitución tres cosas la igualdad entre el hombre y la mujer el derecho a decidir y la protección de la familia y había un párrafo que decía que el modelo ideal de familia era el conformado por padre y madre y pocos hijos porque la reforma estaba pensada sobre todo en el derecho a decidir en el tema poblacional en que hay que controlar el tamaño de las familias el procurador agarra esta expresión para decir ves el constituyente dijo padre madre y ahí es interesante porque avanza la suprema corte esta idea digamos de que no nos podemos quedar uno una cosa es que el constituyente asuma la heterosexualidad de la familia y otra cosa es que el constituyente quiera decrete prescriba la heterosexualidad de la familia dos si lo interpretamos armónicamente con otras disposiciones incluidas por supuesto el artículo primero constitucional no es posible llegar a la conclusión de que la constitución solo protege a un muy reducido número de familias en nuestro país dice la suprema corte entonces que el concepto de la familia siempre se debe entender conforme todo el marco de derechos humanos y número dos que esto también me parece revolucionario la familia se debe interpretar conforme a la realidad cambiante que justo tenemos una tradición jurídica lo vimos en la epístola de Melchorocampo que el derecho se usa prácticamente para alcanzar este ideal de personas el matrimonio necesario para alcanzar la perfección del individuo y aquí la suprema corte lo voltea dicen no no el derecho tiene precisamente que reconocer las uniones que se van formando y es justo lo que ha hecho dice la suprema corte el derecho conforme la realidad mexicana y las familias han ido cambiando el derecho legítimamente constitucionalmente ha ido reconociendo todos estos cambios y una idea que me parece también fundamental que repite la suprema corte en este fallo es que el matrimonio dice la corte número uno es uno de las distintas modalidades por llamarlo a cierta manera de la familia que protege la constitución o sea la protección de la familia va más allá del matrimonio pero dos dice la corte y esto es fundamental no podemos no debemos entender al matrimonio como una institución indisponible para el legislador con una naturaleza casi casi prejurídica y moral el matrimonio debe entenderse como una figura jurídica precisamente del cual el legislador dispone para ir ofreciendo protecciones que se debe regular conforme al marco de los derechos humanos rompe esta idea de alguna manera que el matrimonio es esta cosa aparte que al derecho no le queda más que reconocer en lugar de decidir cómo se debe conformar lo segundo que me parece fundamental que la corte resuelve en este caso es el tema relativo a la adopción que el procurado o sea que dije una vez que se reconoce la pareja de matrimonio conformada por dos personas se abre la puerta a que soliciten adoptar entonces la pregunta que tiene que responder la corte es si es válido permitir la adopción por parte de parejas del mismo sexo aquí por supuesto también la suprema corte utiliza el marco constitucional e internacional de los derechos humanos y el concepto que se vuelve toral es el del interés superior del menor permitir la adopción por parte de parejas del mismo sexo violenta el interés superior de los niños niñas y adolescentes y aquí la suprema corte llega a la conclusión de que no lo primero que dice es a ver no estamos hablando de una adopción en concreto estamos hablando de una reforma legislativa en donde se abre la posibilidad de que estas parejas adopten el proceso que ha hecho la asamblea legislativa del entonces distrito federal contempla el interés superior del niño porque establece un procedimiento donde se puede resolver caso por caso por caso que es lo más benéfico para un niño o niña pero número dos dice la suprema corte en este determinar quién es el mejor padre madre padres madres la realidad es que en los criterios que utilizamos no podemos no debemos utilizar el criterio de orientación sexual pero por qué y aquí la suprema corte y esto también parece fundamental hecha mano ya no sólo de los tratados internacionales y de la constitución sino de los estudios científicos que hasta ese entonces existían y que fueron entregados en este caso por la UNAM que demostraban que la orientación sexual de los padres no es un criterio relevante para determinar la calidad parental tú puedes ser gay y puedes ser un excelente padre tú puedes ser gay y ser un papá que por favor por favor te quiten a los niños tú puedes ser heterosexual y ser la mejor madre del mundo o puedes ser heterosexual y please también no tengas hijos entonces dice la suprema corte a ver nos importa que los niños y niñas tengan los mejores padres y madres posibles nos importan que los padres y madres estén a la altura de la encomienda que se les dan pero en esa determinación la orientación sexual per se no es un criterio relevante otros son los criterios relevantes y esto también es clave porque muchas veces se plantea que reconocer a las parejas del mismo sexo como posibles padres o madres es básicamente darle al traste a los derechos de los niños y niñas y adolescentes y el punto es que no hay que tutelar los derechos de los niños niñas y adolescentes simplemente este criterio esta razón que tiene no es suficiente no hay ningún sustento que muestre que son un peligro per se para los niños y que dar la adopción no estaría en el mejor interés de los niños y aquí la corte también se encarga y con esto ya me voy a tratar de apurar de otras las ideas que surgió constantemente de decir a ver está bien Suprema Corte te reconozco que ser un padre gay ser una donna lesbiana ser una donna bisexual per se no dice nada sobre tu calidad pariental vale pero vivimos en una sociedad que discrimina y en el momento en el que tú permitas que los niños sean adoptados por parejas del mismo sexo tú permites que el niño sea expuesto a la discriminación y esto es muy importante porque la Suprema Corte no niega la discriminación creo que es imposible con las encuestas que tenemos negar la discriminación que existe en México lo que dice la Suprema Corte es el Estado es el que se tiene que hacer cargo de esa discriminación haciéndose cargo de esa discriminación tú no puedes castigar a las familias por lo que otras personas hacen que es ilegítimo si tú quieres garantizar que los niños niñas y adolescentes no sean discriminados por sus padres lo que tienes que hacer es meterse a la escuela lo que tienes que hacer es cambiar la educación lo que tienes que hacer es hacer campañas para que la gente no discrimine entonces eso me parece también fundamental y el camino que tendríamos que tomar si realmente nos importaran los niños y niñas y si quisiéramos garantizar que no sean de nuevo objeto esta discriminación que por supuesto que existe en nuestra sociedad ya de aquí sé que me queda poco tiempo pero no quiero dejar de afirmarlo desde esta acción por parte de la Suprema Corte hubo un relativo silencio y los siguientes casos relevantes llegaron hasta finales del 2012 fueron tres amparos que llegaron del caso de Oaxaca aquí estoy poniendo sobre todo los argumentos que se escriben en el amparo en revisión 581 diagonal 2012 y es interesante porque la misma Suprema Corte hace una diferencia dice en la acción 2010 la pregunta jurídica que yo respondí es si es válido ampliar el matrimonio y esto es relevante porque muchos estados lo que empezaron a decir es bueno yo puedo si quiero ampliar el matrimonio pero no tengo que ampliar el matrimonio y justo en este amparo la pregunta que la Corte tiene que resolver es si es válido excluir a las parejas del mismo sexo del matrimonio y la Suprema Corte llega a la conclusión que no este es un caso que depende sobre todo del derecho a la no discriminación contenido en el artículo primero y la Corte establece que para analizar la exclusión va a echar mano del famoso test de escrutinio estricto para ver si excluir a las parejas del matrimonio es válido constitucionalmente o no y aquí dice varias cosas que me parecen interesantes dice a ver para todos los efectos relevantes las parejas del mismo sexo están situadas igual que las parejas del sexo opuesto incluido dice la Suprema Corte para la reproducción ok no se pueden reproducir entre sí sexualmente pero los padres las madres LGBT de hecho tienen hijos entonces si lo que tú quisieras hacer es establecer una institución para la procreación incluso entonces no hay razones para excluir a las parejas del mismo sexo la bronca dice la Corte y esto me parece fundamental es que el matrimonio ni siquiera se debería definir para la reproducción ni para las parejas del sexo opuesto ni para las parejas del mismo sexo el matrimonio debe definirse conforme a la constitución en los tratados internacionales como una institución encaminada a la comunidad a los afectos al apoyo mutuo si te quieres reproducir que bueno pero no se te puede negar el acceso al matrimonio por esta razón además dice la Suprema Corte tampoco se podría excluir a las parejas del mismo sexo del matrimonio porque esto implicaría excluirlas de una variedad de derechos entiende la Suprema Corte que el matrimonio es como un derecho a los derechos de alguna manera y que hacer todas estas exclusiones pues repercutiría de distintas maneras sobre estas parejas y una cosa que me parece importante es que incluso en estos amparos aunque no necesariamente era el caso la Suprema Corte se pronuncia por la posibilidad este argumento de ok si ustedes están peleando por derechos si ustedes están peleando por seguridad social si ustedes están peleando por poder decidir sobre sus bienes etcétera yo les voy a crear una figura jurídica alterna idéntica en los efectos pero con un nombre distinto a uno le vamos a llamar matrimonio y ese va a seguir siendo para parejas heterosexuales y al otro le vamos a llamar y tenemos esos ejemplos están los enlaces conyugales en Colima está el pacto civil de solidaridad en Coahuila está la sociedad de convivencia y la Suprema Corte ya desde aquí se pronuncia y dice esa distinción no es válida porque la única razón que tienes para hacer esa distinción literal es discriminatoria es que estableces un régimen de separados pero iguales en donde constantemente estás mandando el mensaje de que aunque son como familia no son como nuestras familias estás distinguiendo una vez más innecesariamente y esto lo digo de nuevo me estoy enfocando en estos amparos porque precisamente lo que hemos visto desde entonces es yo creo que la última vez que conté hay al menos 20 fallos de la Suprema Corte relacionados con el tema del matrimonio y esto tiene que ver sobre todo con nuestro sistema de impugnación como saben aquí por ejemplo estos amparos de Oaxaca fueron del 2012 y ya para el 2015 es cuando la Suprema Corte finalmente saca distintas jurisprudencias diciendo que el matrimonio no se puede definir para la procreación cuando los códigos civiles dicen que el matrimonio es entre un hombre y una mujer es inconstitucional es porque ya llevaban como 20 casos y un poco la Suprema Corte así de o sea chale ya no me puedo seguir pronunciando al respecto a pesar de todos estos fallos vemos que no todas las entidades federativas han reconocido estas familias pero lo que no quiero dejar señalar y ya les juro que con esto cedo es que también me parece importante decir que desde entonces ha habido muchas otras cuestiones que la Suprema Corte ha ido resolviendo que me parecen interesantes señalar por ejemplo no sé si recuerdan que cuando se reconoce el matrimonio aquí en la Ciudad de México estaba el entonces presidente Felipe Calderón que se oponía fervientemente a estos matrimonios y manda la instrucción de que el IMSS y el Issste no los reconozcan para efectos de la seguridad social entonces se empiezan a casar las parejas aquí en la Ciudad de México van al IMSS van al Issste los rechazan con distintos argumentos unos formalistas por ejemplo que la ley del seguro social siempre hablaba de el trabajador y su esposa la trabajadora y su esposo entonces que estaban textualmente impedidos de reconocer a las parejas del mismo sexo la Corte finalmente resuelve que excluir a las parejas del régimen de seguridad social es discriminatorio hay un amparo que a mí me encanta que es el amparo directo 19 de 2014 donde la Suprema Corte resuelve un caso de una pareja de los hombres que pactaron una sociedad de convivencia aquí en la Ciudad de México como saben en la Ciudad de México primero fue la sociedad de convivencia en el 2006 y luego en el 2009 se reconoce concubinato y matrimonio de las parejas una de las parejas que pactaron la sociedad de convivencia se separan demandan la pensión y la ley de sociedad de convivencia decía que la pensión en el caso de sociedad de convivencia iba a ser menor que la del matrimonio o concubinato y la Suprema Corte dice que esto es inconstitucional tenemos la acción de inconstitucionalidad 8014 que es sociedad de convivencia en Campeche que es similar tenemos el amparo de concubinato donde ya peleamos por el matrimonio pero hay parejas que si quieren concubinato el Estado no reconoce el concubinato y la Suprema Corte declara que esta exclusión también es inconstitucional pero hay otros que ya con esto a cabo que no me dejan de parecer interesantes por ejemplo aquí en la Ciudad de México se modifica la definición del matrimonio pero como ustedes deben saber los códigos civiles los códigos familiares pues son muchísimas las disposiciones que hacen referencia a la pareja heterosexual ¿no? entonces ¿qué pasa? empiezan a haber casos que tienen que ver con estos remanentes heteronormativos de alguna manera entre ellos el orden de los apellidos de los hijos y las hijas ¿no? que afecta tanto a parejas del mismo sexo ¿no? lo que pasó aquí en el DF es llegan dos mamás llegan dos papás y pues los códigos civiles dicen que el apellido de los niños deben ser el apellido paterno y el apellido materno pues aquí no hay o no hay paterno o hay dos paternos o hay dos maternos entonces ¿qué pasa? ¿no? y el caso que últimamente llega a la Suprema Corte es un caso de una pareja heterosexual donde justo el acuerdo era que primero fuera el apellido de la madre y después el del padre y finalmente la Suprema Corte dice que decir que primero es el padre y luego la madre es inconstitucional ¿no? hay otro caso también relativamente reciente de dos mujeres que van al acta a registrar a su hijo y todo el tema de cómo debe ser ese registro y el último que no me parece menor que para mí es uno de los últimos rezagos también es toda esta serie de casos de la Suprema Corte donde tiene que ver con la preferencia por la madre en casos de guardia y custodia ¿no? que la Corte híjole se ha tardado en reconocer ¿no? que las madres per se por ser madres por el hecho de ser mujeres no las pone en una posición de ventaja frente a los hombres pero ya van tantos casos este es uno de los últimos donde ya dice tú no puedes resolver la guardia y custodia con base en esos estereotipos de género entonces de nuevo todo esto incluso cuando tienen que ver con parejas heterosexuales o sea habla de esta idea de cómo qué entendemos por padre qué entendemos por madre qué entendemos por familia debe ir evolucionando y todos estos diferentes amparos acciones etcétera se sustentan precisamente en la constitución y diversos tratados internacionales y que hoy nos permiten hablar al menos de esa diversidad familiar aplicada tanto a personas LGBT como yo diría también y que no me parece menor incluso a las parejas heterosexuales donde tampoco te tienes que tener una relación a la melchoro campo o sea si eres una pareja heterosexual pero el papá es el que se queda en casa cuidando a los hijos la mamá trabaja si se dividen igualitariamente precisamente creo que esta diversidad familiar lo que nos permite es tutelar los distintos modelos de las personas que eligen para vivir en este caso en familia para vivir en este caso en pareja y bueno ya sin más quedo a la espera de sus preguntas muchas gracias muchísimas gracias por tan excelente exposición Estefanía vamos a pasar por aquí a un espacio de preguntas y respuestas nos pregunta Jorge Castillo barrista de Nuevo León que si consideras que entre los fines del matrimonio se encuentra la formación y la vida familiar y si la sola unión en pareja es formativa o creadora de una familia y las sociedades de convivencia sirven con este fin entiendo que de ver si el matrimonio como tal el proceso jurídico o la firma del contrato eso no la unión formativa o constitutiva de la familia y si para fines de familia también estas sociedades de convivencia son suficientes voy pregunta por pregunta nos esperamos a que haya si llegamos pregunta por pregunta ok a ver sobre esta pregunta creo mi interpretación de la Suprema Corte que es a la vez la interpretación de la Constitución y por eso me parece tan interesante es que el matrimonio aunque no acabe con hijos o sea la sola pareja que se casa se vuelve una familia a la vez si tienes hijos aunque sea fuera del matrimonio al menos con los niños te vuelves familia precisamente ya no depende de si tengas hijos o no ese reconocimiento la sociedad de convivencia me parece muy interesante porque la Suprema Corte dice creo que más bien lo que yo interpreto la Constitución y de los fallos de la Corte es que familia es quien se dedica de manera consistente y voluntaria a cuidar y que en la mayoría de los casos busca ese reconocimiento del cuidado frente al Estado entonces esta es una definición súper amplia pero creo que va encaminada de nuevo a esto que dice la Suprema Corte de al menos para las parejas el elemento constitutivo constitucional hoy debe ser este apoyo mutuo debe ser este cuidado que se dan las partes el tema de los hijos las hijas ahí sabemos que también entra el cuarto constitucional y otros artículos de la Convención sobre los derechos del niño en cuanto tienes la criatura se forma el vínculo familiar yo lo entendería así perfecto muchísimas gracias Estefanía nos pregunta también Octavio Ruiz ¿qué hacer con los gobiernos locales que se resisten a adoptar las medidas respecto al matrimonio igualitario y la adopción igualitaria pese a las directrices y a las sentencias de la Suprema Corte de Justicia? gracias por esa pregunta para mí es una de las preguntas fundamentales porque no sé si recuerdan que en el 2016 todavía bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto donde ya teníamos estos veintitantos amparos acciones ya teníamos todo esto y los estados no reconocían los matrimonios se propuso esta reforma constitucional para meter a la constitución el reconocimiento del matrimonio como la unión de dos personas a mí me pareció una solución que no iba a resolver nada porque a ver la Suprema Corte dice lo que dice no porque quiere sino porque ya la constitución tiene toda una serie de salvaguardas constitucionales que llevan a la conclusión de que no puedes excluir entonces solo tendrías una norma más y los estados podrían seguir violentándola olímpicamente para mí una de las discusiones que deberíamos de tener es sobre nuestro sistema de impugnación o sea cuántos amparos más que ahorita se está activando lo de la declaratoria general de inconstitucionalidad pero para mí justo y esto me parece importante luego hay muchas personas que creen que los derechos de personas LGBT solo son relevantes para personas LGBT y para mí todos estos casos muestran problemas de nuestro derecho que van más allá de las personas LGBT incluido nuestro sistema de impugnación entonces yo una no les tengo una propuesta concreta pero yo lo que iría explorando es la posibilidad de que a través de los tribunales se pueda subsanar estas omisiones cuando queda claro que este el estado de cosas tal cual está pues no se puede sostener sé también que hay quienes han intentado digamos esto y se ha hecho la omisión legislativa pero yo la discusión más amplia que tendría precisamente es decir nuestro sistema de impugnación los efectos de los amparos los efectos de las sentencias de la Suprema Corte es algo que tenemos que repensar porque no es posible que llevemos decenas de casos y esto no ocurre lo otro que también me parece interesante por ejemplo sabemos que la jurisprudencia vincula por ejemplo a los jueces juezas entonces si el caso llega a jueces juezas se supone que no tienen excusa pero precisamente cuando hablas de acceder al matrimonio tienes que pasar por el juez del registro civil y ahí también hay toda una discusión entonces a eso me refiero con repensar los efectos repensar el amparo repensar todas estas cosas para poder decir hay ciertos casos donde no podemos esperar necesariamente a la voluntad de los estados para acceder a los derechos de las personas pero perdón estamos hablando incluso de una discriminación porque no es lo mismo un matrimonio heterosexual a pesar de que la Suprema Corte de Justicia ya lo ha dictado a tener que pasar por amparos o por un proceso tortuoso judicial para que personas de la comunidad LGBT logren tener un matrimonio ahí hay una discriminación estructural por parte del Estado mexicano y particularmente por los gobiernos locales que no han permitido adaptar su legislación totalmente y creo que otra vez el contexto del COVID por ejemplo donde el acceso a la salud es tan fundamental sería importantísimo si alguien está documentando por ejemplo en ciertos estados que le niegan reconocimiento a parejas y que una de ellas esté en una situación de salud peligrosa que ese fue un caso si mal no recuerdo hecho de Nuevo León hubo este caso de una pareja de mujeres la mujer estaba en el hospital y el creo que Issste igual les estoy mintiendo nomás chéquenlo porque fuera se mediatiza el caso cada día que no reconoces la vida de esta mujer está en riesgo gracias a la mediatización el Issste se echó para atrás y reconoció pero también dice a ver esto no es solo que te postergan la boda que en sí es un derecho pues hay casos de vida o muerte y tú estás jugando obligando a las parejas a impugnar con todo lo que eso implica a pesar otra vez de que tenemos ya tantos casos claro perfecto pregunta por aquí Juan Isidro de Luna presidente del capítulo Nuevo León con estos reconocimientos de derechos que ha venido haciendo la Suprema Corte y consciente de los retrasos en la actualización de los códigos respectivos en los estados ¿cómo consideran nuestra situación jurídica en general respecto al contexto internacional? a ver hasta donde yo me quedé porque también esto es algo que ha ido cambiando tan vertiginosamente en los últimos años en comparación con otros países no estamos tan mal o sea tenemos algo que pocos países perdón tienen o sea el reconocimiento explícito en el artículo primero constitucional de la no discriminación por preferencias sexuales por género aquí casi no hablé de los derechos de personas trans pero ahí también se han hecho avances importantes en el reconocimiento primero de que puedan cambiar el acta segundo de que ese proceso de cambio de acta no tenga que ser a través de un juicio sino directamente a través de un proceso administrativo ante el registro civil entonces en papel tenemos muchas protecciones que otros estados no tienen donde estamos patinando es que esas protecciones efectivamente se garanticen en todo el país entonces desde esa perspectiva de nuevo hemos hecho avances que pocos estados tienen los fallos de nuestra suprema corte pocos estados tienen la constitución que nosotros tenemos donde seguimos patinando es en este reconocimiento cotidiano que ojo aquí no quiero dejar de mencionar el contexto del COVID ahorita hablaba por ejemplo de diversidad familiar sobre todo de adultos pero no sé si han visto por ejemplo esto también me parece interesante siempre que se habla de adopción se habla de niños que nos imaginamos heterosexuales y el riesgo de que papás del mismo sexo los adopten pero que de los niños niñas adolescentes LGBT con papás heterosexuales despeluznantes discriminatorios a ellos quien los tutela y eso lo digo porque justo en el contexto del COVID donde las familias estamos teniendo que pasar más tiempo juntos estamos viendo muchos niños niñas adolescentes sobre todo adolescentes cuyos padres los expulsan de las casas y frente a eso no necesariamente tenemos una respuesta tan rápido entonces que es de nuevo esta discusión de en papel estamos bien pero nos faltan efectivamente todos los mecanismos para poder dar la protección a toda la diversidad de personas y de familias perfecto muchas gracias me regreso un poco y nos pregunta bueno nos comenta y hace una pregunta Gerardo García desde Monterrey nos comenta que se acaba de casar con su pareja en Ciudad de México ¿qué implicaciones tenemos en otros estados mismo Nuevo León en donde no se reconocen los derechos civiles del matrimonio igualitario como la adopción y otras técnicas de reproducción asistida ¿amparos para estos derechos? literal gracias por mencionarlo porque una de las cosas que se me olvidó desde la acción 2-2010 justo el procurador dice cuando ustedes en el DF ahora Ciudad de México reconocen matrimonio igualitario eso va a tener implicaciones para el resto de los estados la Suprema Corte le contesta pues sí pero porque nuestra constitución mandata que los actos civiles de un estado tienen que ser reconocidos en otro entonces aquí la constitución te respalda te tienen que reconocer no importa el estado en el que estés el problema como ya mencionaron todos es que la constitución parece no importarle a nadie y te van a obligar a impugnar pero sobre esto también ya ha habido fallo tras fallo tras fallo porque es explícito de la constitución ahí es la invitación obviamente yo no litigo pero hay muchas organizaciones que se dedican al litigio que ofrecen precisamente este tipo de apoyo para que el matrimonio que validamente y constitucionalmente hiciste en la Ciudad de México se te reconozca no importa donde estés claro muchísimas gracias que digo al final también es lo mismo de los matrimonios internacionales que llevas el proceso de apostillamiento o legalización dependiendo del estado y llegas a ejecutar un acto civil en el extranjero en nuestro país que tiene pleno reconocimiento nos pregunta Clara nos dice tuviste la oportunidad de presenciar esas discusiones a lo largo de los años que supongo que son las discusiones a las que te referías de la Suprema Corte de Justicia ¿cómo fue y cómo pudieron ponerse de acuerdo? ahí no mi análisis de la corte ha sido o sea leyendo sus fallos y que ya que los ves puedes ver la disputa cuando fue la acción 2-2010 recordemos que fue en pleno y las discusiones de pleno se transmiten entonces ahí también fue yo siempre bromeo es como el mundial para las personas ñoñas judiciales que estábamos fueron varias sesiones y era muy emocionante ir viendo en tiempo real los argumentos de los ministros a ver por eso también me importa señalar que no es matrimonio igualitario aislado la Suprema Corte ha tenido toda una evolución importante o sea si ustedes leen por ejemplo todos los casos de perspectiva de género es muy interesante ver cómo de nuevo por ahí del 2005-2006-2007 la Suprema Corte empieza descubre la Constitución descubre los tratados internacionales y esto ojo antes de la reforma famosa de 2011 justo esto es súper interesante porque la Corte ya estaba usando los tratados internacionales con singular alegría antes de la reforma al artículo primero que formalmente le da a los tratados el bloque de constitucionalidad esto se los digo porque quien haga investigación sería súper interesante que se claven a la Suprema Corte de qué permitió este cambio yo desde fuera lo que he visto por ejemplo que ha sido clave los secretarios y las secretarias de Estudio y Cuenta secretarios y secretarias que ya recibieron una educación jurídica por llamarlo de cierta manera después de 94 después de los 2000 con esta idea del Tribunal Constitucional que es la Suprema Corte de la transición a la democracia que ha ido impactando en cómo van resolviendo la Corte los casos esa es mi percepción de afuera pero sí Muchísimas muchísimas gracias agradecen las preguntas que has ido contestando y nos pregunta yo también Marco Arámburo que es el presidente del capítulo de Sinaloa yo te felicito por tan excelente exposición la pregunta específica es ¿el matrimonio y familia es sinónimo? ¿qué opinión le merece la resolución del Tribunal de Justicia Europea sobre determinar la libertad de los estados de legislar sobre los matrimonios igualitarios y nos pide también si pudieses comentar respecto al artículo 17 del pacto de San José por parte del tema de familia y matrimonio así como un contexto general que supongo que en ese pacto de San José es por hacerse referencia a hombre y mujer a ver mi entendimiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que uno es este este tribunal muy interesante porque también tiene muchos fallos en los que protege a las parejas del mismo sexo y protege a las personas LGBT de los primeros casos por ejemplo de adopción donde se le niega por orientación sexual viene del Tribunal Europeo de lo que entiendo de quienes se dedican a analizar al Tribunal Europeo es que como quiera hay ciertos asuntos donde utiliza la doctrina de que los estados decidan cuando no necesariamente hay un consenso tan amplio y luego ya acaba últimamente una vez que empieza a ver ese mayor consenso entre los estados mágicamente descubre que hay un derecho ahí importante y que toca reconocer entonces no me sorprendería que con el paso del tiempo hasta donde entiendo esta interpretación de que los estados tienen este margen de discrecionalidad para el reconocimiento del matrimonio el Tribunal Europeo acabe sacando una resolución un poco más robusta sobre los tratados internacionales ya en el caso de México ahí la Suprema Corte también se ha pronunciado y por ejemplo la interpretación que ofrece es cuando los tratados internacionales hablan de un hombre y una mujer asume la heterosexualidad pero no la prescribe entonces y que a ver ojo cuando fueron hechos los tratados internacionales pero la Suprema Corte tiene varios párrafos así de cuando dice dice dos cosas uno se asume la heterosexualidad eso no significa que se prescribe la heterosexualidad dos bien podemos decir que cada hombre y cada mujer solitos tienen derecho a casarse pero eso no significa que son el uno y el otro y tres los tratados internacionales los tenemos que interpretar de manera sistemática conforme a nuestra constitución entonces eso es fundamental porque no es un artículo de un tratado en aislado ese artículo lo tienes que leer a la luz por ejemplo el artículo primero constitucional entonces esas son las respuestas que ha dado la Suprema Corte específicamente para esto de un hombre y una mujer en los tratados internacionales y también esta idea de incluso si el tratado restringiera el matrimonio no podemos decir que un tratado obliga al Estado a restringir derechos que eso también me parece como interesante si hacer una la propuesta de la Suprema de hacer una hermanéutica más sistemática y más a la luz de lo propuesto por Heidegger y Gadamer particularmente desde el punto de vista de cuando fueron elaborados los tratados y el lenguaje que estaba acostumbrado o que se acostumbrado a utilizar en dichos tratados ¿no? Perfecto Mayra Isis nos pregunta dice el Estado de Puebla anterior a las reformas al Código Civil el artículo 299 de fracción segunda que actualmente está derogado se consideraba cualquier pacto en contrario a la perpetuación de la especie se tenía por no puesta dentro de los impedimentos para contraer matrimonio pero es interesante como aún la concepción de matrimonio en Puebla no ha sido reformada ya derogaron esta disposición pero todavía en Puebla no ha sido reformada la concepción de matrimonio digo ahí nomás como nota es muy interesante en la acción 2-2010 justo hay varios párrafos donde la Suprema Corte dice no se hagan el matrimonio lleva evolucionando todos estos años cosas como lo de los hijos legítimos e ilegítimos hemos ido transformando el matrimonio ¿no? porque ahora se hacen los sorprendidos pero lo fundamental la constitución mandata que se vaya reformando ahí ya no respondí sobre lo de matrimonio y familia lo que yo entiendo bajo esta interpretación del artículo cuarto constitucional no es familia es el grandote y matrimonio es un tipo de familia no es que sean idénticos es una forma de formar una familia hasta el día de hoy válida siempre que se defina a cierta manera este y ya pero no es que siguen siendo lo mismo o sea justo el punto es la familia ya va más allá del matrimonio la protección constitucional de la familia va más allá del matrimonio muchas gracias Rafael de la Garza nos hace preguntas citando el artículo 232 de la ley de amparo que dice transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se modifique o derogue la norma declarada inconstitucional el pleno de la suprema corte de justicia de la nación emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad correspondiente siempre que hubiera sido aprobada por la mayoría de cuando menos ocho votos el efecto de esta declaración es obligada al congreso local a reformar el artículo declarado inconstitucional que sucede cuando el congreso local no lo reforma o si lo reforma cuando lo hacen sentido distinto a lo esperado por la suprema corte de justicia de la nación creo que ahí usted ojo yo no soy procesalista me quedo muy corta en ese tema entonces por favor quienes se dedican a esto si digo alguna estupidez corríjanme pero precisamente para mí el punto es no tenemos la más remota idea nunca habíamos estado en un esquema así o sea eso es lo interesante que hasta donde yo sé corríjanme si me equivoco la suprema corte ya va para allá pero todavía no acabamos de ver cuáles son los efectos y justo lo que nos estamos dando cuenta es que literal la suprema corte puede decir misa y a los estados les vale tres cacahuates entonces de nuevo creo que ahí hay mucho que pensar otra vez ya no pensemos en matrimonio igualitario pensemos en cualquier otro problema constitucional donde los estados no respetan y la importancia de tener estos mecanismos claros que sepamos cómo funciona pero no sé si hay o sea eso es hasta donde yo entiendo que estamos un poco a la expectativa de qué va a pasar de qué va a pasar correcto bueno digo sumadas las felicitaciones de Marco Arambro de Ana María Alvarado y un comentario de Carlos Vélez nos comenta dice me parece que el tribunal europeo lo que sostuvo es que no es discriminatorio el reservar el matrimonio para parejas de sexo opuesto porque no impide casarse a ningún individuo todos están aptos para contraer el matrimonio felicidades por tu plática entonces gracias ahí por el comentario creo que la Suprema Corte nuestra en el amparo de Oaxaca justo dice así de cuando está resolviendo qué marco constitucional aplicar el derecho a la no discriminación dice no a ver evidentemente si eres gay te puedes casar pero te obligan a que sea con alguien del sexo opuesto por eso la Suprema Corte hace aunque técnicamente te puedes casar se te restringe con quién te puedes casar y desde ahí se habla de una exclusión en este caso por orientación sexual y en nuestra constitución se prohíbe esta discriminación entonces vamos a analizar el matrimonio a la luz del derecho a la discriminación por orientación sexual con el test de escrutinio estricto pero sí hemos visto o sea a ver no sé si recuerdan nunca leí el caso pero creo que fue Baja California corríjanme si me equivoco ya la Suprema Corte le había dicho así de casen a las parejas del mismo sexo llega a las parejas del mismo sexo y creo que el juez del registro civil es así de no te puedo casar ¿por qué? porque evidentemente no estás en todos tus sentidos porque eres gay entonces la y esto lo digo la creatividad de quienes quieren conservar el matrimonio nunca deja de ser divertida se les ocurren unas cosas pero la Suprema Corte ha ido respondiendo fue en Mexicali donde pasó esto que la creatividad llegó a tanto Estefanía que si recuerdas que ya tenía el amparo ganado y cerró el el registro civil se cerró ese día para el día que estaba programada la boda entonces para seguir sin acatarlo lo dispuesto por la por la Corte por la Corte perfecto pues continúan las felicitaciones no sé si hay alguna otra pregunta que le quisieran hacer a nuestra expositora damos unos tres segundos para por si hubiese alguna pregunta más pero insisto nos felicitan por eventos abriendo espacios para todo tipo de temas de gran de gran interés y actualidad igual Ana María nos dice gran dominio del tema nos preguntan por ahí Estefanía si nos pudieses compartir tus redes sociales me llamo Sam NBK en Twitter en Facebook ahí ando haciendo argüende cuando se puede perfectísimo muchísimas muchísimas gracias no gracias saludos de Culiacán quisiera saber qué opinas del estado de Sinaloa que pese a los amparos no se acata la orden de la Suprema Corte y no hay matrimonio que es lo mismo que ha pasado en otros estados ahí otra vez confío me imagino que muchos de ustedes muchos de ustedes están en los estados y de nuevo mi interpretación del tema es se supone que está lo de la declaración esta general de inconstitucionalidad pero tenemos que ver precisamente cómo diablos le hacemos para que los condenes y por eso también les digo si si no lo viéramos como un asunto quiten personas LGT y vean los estados sistemáticamente violan la constitución a pesar de la Suprema Corte es un escándalo escándalo y en lugar de que todos y todas estemos viendo oye cómo hacemos que se cumpla la constitución se ve así de que los gays se hagan bola pero sí creo para mí que una de las agendas que tendríamos que tener es cómo garantizamos esa exigibilidad de los derechos sin que sea como ya dijiste un suplicio donde te tengas que ir a amparo perfecto bueno pues creo que son las las preguntas que teníamos Estefanía muchísimas gracias hemos recibido muy bueno adelante por favor es que me mandaron una por privado la Suprema Corte consideró que el deber de terminar con la discriminación era deber del Estado cuál es la agenda pendiente para que esto se lleve a cabo aquí estos y gracias por la pregunta por eso también al principio me parecería súper me parecía súper relevante decir o sea la diversidad familiar el reconocimiento familiar es uno de los muchos derechos que tenemos las personas que somos LGBT gracias a las reformas de nuevo somos un país donde la constitución está de nuestro lado pero como llevamos discutiendo todo este rato pues la constitución puede decir misa entonces hace falta todo un trabajo de reconocimiento creo que ahí hay toda una variedad de políticas que se pueden establecer ahorita lo voy a juntar con sabiendo que estamos con la mayoría no todas pero la mayoría de personas en Nuevo León todo lo del PIN parental por ejemplo eso es muy interesante porque claramente digo no la reforma constitucional que se planteó para la constitución de Nuevo León sino la reforma legislativa de la ley de educación de Nuevo León que planteó el diputado del PES que quiere que los padres puedan sacar a los niños niñas y adolescentes cuando se va a dar educación sexual para mí es un ejemplo de esos obstáculos cotidianos que siguen existiendo y que se pretenden validar jurídicamente para que los niños niñas y adolescentes no aprendan sobre estas cuestiones y que desde ahí veríamos una labor clara y aquí ojo para quien no sepa ya nuestra constitución en el artículo tercero mandata que dentro de los programas que se ofrezcan tanto por escuelas públicas como privadas se tiene que dar formación en perspectiva de género y en educación sexual se trata de iniciativas otra vez abiertamente inconstitucionales pero vemos todos estos esfuerzos para ir bloqueando desde información y a ver por qué la información si nosotros educamos a los niños niñas y adolescentes desde chiquitos a respetar la diferencia a valorar la diferencia ojo eso no significa adoctrinarlo simplemente las personas LGBT existimos ¿qué pasa ahorita? que a pesar de que existimos no solo no se les educa a respetarnos sino muchas veces se les educa directamente a bulearnos odiarnos discriminarnos entonces creo que este tipo de medidas desde la escuela luego lo veo de nuevo ya con casos de adolescentes LGBT donde en lugar de que se te proteja frente a tu familia se sigue permitiendo la violencia directa de los padres la violencia directa de las madres que te corran de la casa que las escuelas te expulsen en los centros de trabajo que técnicamente es violatorio de derechos que te despidan por ser gay por ser trans vemos que las empresas siguen actuando impunemente y que si quieres defender este derecho otra vez te tienes que ir a un procedimiento largo entonces prácticamente o sea hay todo hay todo por hacer sobre todo a nivel estado o sea te quieres agarrar en materia de salud te quieres agarrar en materia de trabajo te quieres agarrar en materia de educación acceso a vivienda etcétera etcétera toda esa agenda está y toca exigirles no solo a la federación sino sobre todo a nuestras autoridades locales que hagan su su trabajo correcto muchísimas muchísimas gracias Estefanía y yo te pregunto si quieres hacer algún cierre de la presentación antes de despedirnos No, simplemente agradecer otra vez la invitación me emociona mucho ver que se abran también estos espacios y poder tener este diálogo me emociona mucho la posibilidad de estar con personas en una variedad de estados porque también aquí no lo aclaré pero valga decir que todos los fallos de la Suprema Corte también son gracias a los litigantes las litigantes que están en los estados partiéndose porque sus congresos hagan su chamba entonces siempre es emocionante estar en contacto con ustedes que sé que están abriendo lo posible porque los derechos de todas las personas ahora sí se hagan realidad entonces muchas gracias perfecto muchísimas muchísimas gracias Estefanía pues nuevamente agradecerte a nombre de nuestro capítulo la disponibilidad que tuviste para poder llevar a cabo este evento mismo que fue organizado por la Comisión de Jóvenes Barristas coordinada por Alejandra Alejandra Abreu y en el contexto de la conmemoración del Orgullo LGBT Plus los invitamos a seguir al pendiente de todos nuestros eventos a través de nuestras redes sociales en Facebook en Twitter o a través del correo electrónico nos encuentran como barra mexicana colegio de abogados AC capítulo Nuevo León los invitamos a quienes estuvieran interesados en afiliarse de igual forma manden un correo a organización arroba nl-medio bma.org y con todo gusto les tenemos por ahí una respuesta Estefanía otra vez no me queda más que agradecer tu tan brillante y excelente exposición muchísimas gracias por la apertura con la barra y estamos en contacto muchas gracias muchísimas gracias a ustedes y bonito día a todo mundo igual muchas gracias hasta luego gracias